¡Hola a todos! Os va a encantar la receta de hoy, rocas de chocolate con granada. Cereales, frutos secos, chocolate... Luego me contáis si vais a poder resistiros. Luego, luego, luego me lo contáis. Hemos preparado con granada esta deliciosa ensalada. Ideas dulces y saladas, un riquísimo kebab y el kinder deliz que ha tenido tantísimo éxito. Os dejo el enlace. Y hoy, rocas de granada. La idea es de mi amiga chef Susi Díaz, del restaurante La Finca. Os dejo los ingredientes en español e inglés. Recordad que tenéis toda la info en la cajita de descripciones. En primer lugar, picamos las avellanas. Nosotros hemos elegido avellanas tostadas, pero estas rocas de chocolate se pueden hacer con almendras, nueces, pistachos... O incluso podéis mezclar varios frutos secos. En cuanto a los cereales, que sean crujientes. Pueden ser copos de trigo o de maíz, arroz inflado con miel con chocolate. Nosotros usaremos copos de trigo y arroz inflado blanco. Voy a coger dos fuentes, ya que mis rocas serán de chocolate negro y chocolate blanco. Repartimos las avellanas en los bol e incorporamos los cereales. Si queréis hacerlo de un solo sabor de chocolate, no hace falta que hagáis este reparto. Mezclamos los cereales con los frutos secos y en otro bol ponemos la granada. Como explica Susi Díaz, no debemos mezclar la fruta con los cereales, para evitar que puedan romper los granos de lo que denomina el caviar natural, porque se perdería el jugo y la gracia de su degustación. Ahora vamos a fundir el chocolate al baño María. Es muy sencillo. Ponemos agua a hervir. Colocamos un plato y ponemos encima el chocolate. Primero negro y luego el blanco. Si ponemos una tapadera, el calor se concentra. El chocolate se funde más rápido y no pierde humedad. Este es el punto que queremos conseguir. ¡Mmm! ¡Me derrito con el chocolate! ¡Qué rico, por favor! Y lo mismo con el chocolate negro. Cuando ya tenemos los dos fundidos, ya tenemos todo listo para preparar las rocas. Como veis, he dividido los cereales junto con los frutos secos por un lado y la granada ya desgranada por otro lado. En estos echaremos chocolate negro y en estos chocolate blanco. Vertemos la cantidad de chocolate fundido necesario para bañar la granada en su bol y el resto en el que contiene los cereales y los frutos secos. Mezclamos bien y con cuidado de no romper la granada. Y luego integramos el chocolate con los cereales. Ahora vais a necesitar una bandeja grande o superficie plana que podáis meter en el frigo. Pongo papel vegetal y con una cuchara vamos echando montoncitos pequeños de cereales con chocolate sobre el papel. Tenemos que aprovechar a prepararlo cuando el chocolate aún está caliente porque si se enfría será más difícil de trabajar. Cuando hayamos terminado vamos con el bol de granada. Sobre cada roca coronamos con una cucharadita de granada bañada en chocolate. Si tenéis palos de madera podéis ensartar una brocheta pequeña y presentar las rocas como piruletas. Esta es una idea chulísima. Como sugerencia os recomiendo echar una pizca de sal en escamas sobre el chocolate. El contraste es brutal. Ahora repetimos la misma operación con el chocolate blanco. Lo reparto en el bol de cereales y en el de granada por separado. Mezclamos bien y con cuidado para no romper los granos de granada. Repartimos pequeños montoncitos sobre el papel. Yo procuró aplastarlo para que quede lo más plano posible como si fueran cookies. Luego al paladar queda más gustoso que no sea demasiado grueso. Primero bolitas de cereales y después decoramos con la granada chocolateada por encima para que no se aplaste. Voy a hacer un par de piruletas también y dejamos enfriar hasta que el chocolate se haya endurecido. Los sacamos de la nevera y ya tenemos listo este delicioso postre. Crujiente, sabroso, en fin, irresistible. El resultado es ideal y el sabor de otro planeta. Es fácil, rápido de preparar y es un postre de alta cocina. ¡Animaos a prepararlo! ¡Vais a triunfar! Si te ha gustado la idea, dadnos dedito para arriba. ¡Thumbs up! Y comparte este vídeo para que pueda llegar a más personas. Nos vemos en la próxima receta. ¡Besitos! ¡Adiós!